¿Vamos al cine? Dale, perfecto. A las ocho. A las ocho, dale. Pero no a las ocho tuyas, a las ocho. Bueno, a tus ocho. No, a las ocho. Todo empezó hace tres años, cuando Luciano se fue a estudiar a España. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Nosotros sabíamos que esto no iba a ser fácil. Pero podríamos estar treinta años más juntos y ser muy felices probablemente. No. No es así. No, no es así. Y fue así como nos separamos. Y así con naturalidad ingresamos al maravilloso mundo de los recién separados. Creo en el Facebook todopoderoso. Te juro que no puedo creer que estoy con vos. ¿Saliste con muchas chicas de Tinder? Buenas tardes. ¿Conocías ya el lugar? El 99% de las parejas, ¿sabes por qué se separan? ¿Qué haces en un departamento con una iguana, con un tipo que no conoces, tomando ajeco? Ah, no, estás loca. Falta de deseo, falta de sexo. Por exceso de sexo, nunca había ninguno. ¿Para qué te separaste? ¿Qué? ¿Qué haces acá? Me echaste con los puestos. Tengo las mismas medias hace una semana. Tomá, chorrete. ¿Cómo fue que saltó? Instagram. ¿Qué? ¿Vos podés creer? ¿Para qué mierda? ¿Quieres un Instagram o Lili? Esa es la pregunta. ¿Te gusta que te humillen? No, no, no. ¿Bobo? ¿Vos viste la foto? No, no quiero verla. Mirala. Ah, bueno, estás en el horno. Pero no hay nada más pornográfico que la felicidad. ¿Qué haces con el ojo? ¿Para la pena? Huélame, Ana. Es que es raro esto de la libertad. ¿Pensás que cuando la tengas, no sé, te vas a comer el mundo? Y después cuando la tenés no sabés qué hacer. Por dónde empezar, ni con quién. Te odio. No te enojes. ¿En todo este tiempo nunca te volviste a enamorar? Lo sé. Quiero vender nuestro departamento. Me voy a mudar con Eloy. ¿Cuántas noticias juntas me estás dando? Estoy a un agujero de plantear soberanía. Procedo. ¿Cuál está el fondo? ¿Están bien? Estable. Como el dólar. Vení a bailar. Empecé clases de baile. A vos te vendría bien. ¿Por qué? Porque sos muy enroscado. ¿Yo soy enroscado? Sí. Y vuelta, ¿me entendés? Mucha vuelta. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Tengo que decirte algo. ¿Nos podemos ver a las seis? ¿A las seis seis o a tus seis? Yo, 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 yo.